Hola, hola caramelitos, para este video les voy a hacer este maquillaje para Halloween que está súper fácil de hacer y para no hacer esta intro tan larga vamos a empezar con el tutorial lo primero que voy a hacer es dividir mi rostro en dos, esto lo estoy haciendo con un lápiz de cejas y la mitad del rostro lo voy a pintar con pintura para Halloween blanca y la otra mitad voy a aplicar base, voy a hacer mi ceja normal como si fuera a ser un maquillaje regular una vez tenga pintado todo mi rostro de blanco voy a sellarlo con polvo aunque yo quería que se vea así como marcas de pincelazos y todo eso voy a tomar la misma pintura pero en este caso roja y voy a hacer una línea desde mi boca desde la esquina de mi boca hasta el ojo que sigue en el párpado y pasa la ceja lo voy a hacer así súper súper fácil y en el otro lado como tiene el espacio para que se inicie esa línea también lo voy a hacer voy a hacer mis cejas con pintura negra y la voy a hacer así que se vea como un poco malvada y bueno, no voy a tomar mucho detalle en las cejas voy a pasar a hacer puntos como en la división del rostro que hice puntos a cada lado como para hacer una costura en esa zona para que el maquillaje tome como más horma y no se vea como simplemente un lado de payaso y el otro lado así que eso es lo que voy a hacer voy a tomar el mismo lápiz de cejas y lo que voy a hacer es hacer medios círculos como creando profundidad en los puntitos que hice antes para que dé la apariencia de que la piel está como hundida en el centro donde hice la línea al principio voy a aplicar pintura roja para que se vea como con sangre y luego que esté seca voy a aplicar sombra oscura puede ser verde, marrón, gris para que se vea como si estuviera la sangre pudriéndose en esa zona voy a también hacer un poco de sombras voy a hacer sombras en los ojos por aquí voy a retocar un poco los puntitos para que se vean más porque con las sombras que apliqué se perdió un poco voy a pasar a aplicarme labial rojo en mis labios y una vez ya haya hecho esto lo que voy a pasar a hacer es tomar un delineador dorado y voy a empezar a hacer como el hilo de la costura si ustedes ven se ve súper lindo con el dorado yo no quise hacer el payaso completo ustedes saben que yo le tengo muchísimo miedo a los payasos así que decidí hacer la mitad y la verdad me dio mucho mucho miedo hacerlo una vez haya terminado este lo que hice después de hacer la costura fue delinear mi ojo con el mismo delineador dorado porque este delineador me encanta se puede usar tanto en los ojos como sombra como labial como todo y así fue como quedó mi maquillaje espero les haya gustado y nos vemos en el próximo video no olviden suscribirse